¿Toraste? ¿Estás muriendo? Bueno entonces, segmento de trailers, tenemos full trailers. Empecemos con el más grande de todos, el que seguramente ustedes vieron, el que seguramente les emociona. Capitán América, Civil War. Bueno, este trailer, yo, o sea, a mí no me gustan tanto las películas de superhéroes en general, pero vi este trailer y me emocioné bastante porque esta es de las películas que más quiero ver, de las que van a salir de Marvel y DC en general. Faltan un par de cosas, no se ve a Spider-Man, se ve a Black Panther, obviamente se ve que parece que está en el equipo de Iron Man. Se ve un poco de acción, se ve el conflicto, se ve la relación bisexual, heterosexual que tiene Iron Man con el Capitán América y el Winter Soldier, están ahí como que riniéndose. Sí, es también bromance, maldito. Por el amor del Capitán América. Esa hermosa frase que dice como... Se van a besar y se va a acabar la película. Le va a dejar el uno al otro, sí. Civil War. No, pero, a ver, a mí personalmente me encantó el trailer, pero, o sea, Marvel tiene esta tendencia de... El primer trailer lo hacen como que ponen lo más oscuro, lo más denso y parece que... Todo está en riesgo en esta película, pero después en la película solo ves y es un tono súper ligero, full comedia. Así que, no, creo que esta película sí va a ser de las más heavys porque... Como los hermanos rusos, que tuvieron Winter Soldier y esa... Winter Soldier. Winter Soldier es de las mejores películas de Marvel Studios. Está en mi top 3, creo. Es de las más oscuras y, o sea, la más diferente en general, creo, en tono de las otras. Y esta, en verdad, se siente como Winter Soldier 2, así. Igual, seguramente va a tener su comedia. Esperamos ver a Spider-Man porque Spider-Man es... Para muchos, la gente no sabía esto, no sabe esto ahora, pero antes Iron Man no era nadie, o sea, Iron Man... Claro. ¿Quién es Iron Man? Preguntas cuál es tu superior favorito de Marvel y todos, decían... Spider-Man. Spider-Man, obviamente. Spider-Man es el más famoso todavía, pero ahora Iron Man ha subido full de popularidad porque... Y Capitán América también. Capitán América también. Y no vimos a Spidey en este tráiler. Yo no quiero verlo en ningún tráiler, la verdad. ¿No? Como que si sale en la película nada más sería perfecto. ¿Y crees que va a salir mucho tiempo o crees que va a estar 10 minutos máximo? Yo creo que va a estar igual, como dices, 10 minutos máximo. No va a ser un... Como que un setting up para Spider-Man, pero... Hasta tal vez salga solo al final, así, no sé. Pero, ¿sabes qué me encantó de este tráiler? ¿Qué? Más que nada. Que como que el gran clímax del tráiler no es la gran escena de acción con los miles de edificios cayéndose o, no sé, el monstruo gigante destruyendo. O sea, son tres personajes peleando en un parqueadero. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es lo que más me emociona. Es una pelea de personajes. Eso es todo. Y claro, nos reímos de esto, pero o sea, es emocionalmente fuerte. O sea, Capitán América y Iron Man están... Y el Capitán América y Winter Soldier están atacándole a Iron Man. O sea, Iron Man está peleando por sobrevivir. No sabemos cómo va a acabar, no sabemos cómo empezó la pelea, pero están... Están peleando, o sea, están atacándose. Y además como que, recuerda clásicas películas de superhéroes, como que qué momentos son los más, como que que más te importan. No son las partes de Avengers que están peleando contra mil aliens que no importan. Es cuando el héroe está en su momento más bajo. Es cuando el héroe está en su momento más bajo y está peleando uno a uno con otro personaje. Y ahorita son dos héroes, entonces creo que como que los sentimientos se van a envolver más que nada en esta película. Yo creo que aquí tienen una gran oportunidad para matar a alguien. Sí, seguro va a morir a alguien. Porque Robert Downey Jr. ya no quiere seguir haciendo Iron Man el resto de su vida. Si es que matan a Iron Man sería una locura. Pero no necesariamente tienen que llegar todos a... No sé. ¿Cómo se llama? A Infinity Wars. No tienen que llegar todos a Infinity Wars. Puede que la muerte de alguno, la pérdida de alguien, le dé peso a las siguientes películas. Y bueno, se ve del punto. Sí. Bien, espero que no me decepcione. No creo que lo haga, pero... ¿Será que compite bien con Batman v Superman? ¿Será que una opaca a la otra? Está por verse. Está por verse. De ahí tenemos Ali Giant, la tercera película de la serie de Divergent. Ali Giant nos vale. O sea, vi este tráiler y empieza con la historia de amor, los manes escapan. No he visto ninguna de las otras películas, así que perdonarán la ignorancia. Pero el tráiler cada vez se volvía más complicado y más complicado y más complicado. Y pasaban cosas... Muchos personajes en esta película. Extrañas, mezclaban humor medio malo con acción y efectos especiales que se ven ridículos. Sí. O sea, sin ofender, pero realmente se ven ridículos. O sea, comparan a Hunger Games con estas de Divergente, pero todos los... Muchos planos veía y decía como que jamás en la historia de Hunger Games habría una animación por computadora tan ridícula como esta. Como que... No tanto en que esté mal animado, sino que ya el diseño en sí es estúpido. El diseño... Sí se nota bastante que es CGI. O sea, ponte... A mí no me gusta Hunger Games particularmente. Me gusta. No me parecen mal las películas. A mí también me gustan. Pero hacen muy bien el futuro de distopia. O sea, es futurista. Algunas cosas sobresalen, digamos, los proyectores en las que se ven un poco ridículos. Pero cuando vas al Capitolio tienes este contraste y no es... No se ve tan fuera de lugar como un edificio súper raro, súper CGI en la mitad de la nada. O esa nave que parece... No sé qué chuchas es eso. O sea, y esto no lo digo solo yo porque no me gusta de por sí. En el video del tráiler full fans de los libros dicen que están cambiando todo. O sea, que lo que pasa en esta película no tiene nada que ver con los libros. Ni idea, la verdad. Entonces, están volviendo locos. Demasiado complicados. Yo a la mitad de la tarde no tenía idea de qué estaba pasando. Yo espero que ya con Maze Runner colapsen esta tendencia de adaptaciones de películas, de novelas adolescentes, de futuros post-apocalípticos. Ya, ya, por favor, muchachos. Y esta es la última. Y no van a ser dos, ¿viste? No van a ser dos películas. Eso, gracias, muchachos, por no ser tan crueles con sus fans y dividir un estúpido libro que puede ser media película en dos. Seguramente los actores ya no querían renovar el contrato. Alguna cosa así, ya hicieron solo una película. Porque hay tantos actores buenos en estas películas. Es como que, ¿qué están haciendo, muchachos? Solo quieren comprarse una nueva casa en California, ¿verdad? Bueno, hablando de buenos actores, tenemos una nueva película de James Franco. Dirigida por Wayne Wenders. ¿Sigues haciendo películas, viejo? Wayne Wenders es una persona bastante activa, aunque no lo creas. Está bien, estoy familiarizado con su trabajo más antiguo. Sí, o sea, yo también me sorprendí porque estaba viendo el tráiler. Y el tráiler, esto no refleja necesariamente la película. Pero el tráiler era lento, y lento, y diálogos más o menos, y no pasaba nada, y no se entendía bien lo que pasaba. No solo no pasaba nada, o sea, se sentía que no pasaba nada, pero creo que cubrieron más de la mitad de la película en el tráiler. Y solo al final sale Wayne Wenders y dice, ah, chuta. Bueno, más o menos lo que caché es que James Franco es un escritor frustrado y deprimido que vive en medio de la nieve. Sale un día a chilear, a manejar, atropella a un niño, que parece que no le pasa nada. Es que eso es lo más raro, porque casi atropella a un niño, luego va y le deja al niño donde la mamá, y la mamá se va corriendo a buscar a otro niño, y es como, ¿qué chuchas? ¿Qué otro niño? ¿Qué hizo James Franco? Tal vez en edición te están tapando algo súper importante que pasa en la película. Por eso digo que el tráiler puede ser culpa del tráiler. Tal vez mató tres niños. O sea, me parece que no le atropella, pero tal vez va y le abraza al niño y abajo del auto hay otros cinco niños muertos. Es como que no se ven. Y eso es lo raro, porque luego el man empieza a escribir su mejor libro, su mejor libro, por la tragedia. Pero qué tragedia, ¿no? Como que se inspira por la tragedia, pero según el tráiler casi atropella a un niño. Y no atropella a nadie, o sea, no hay tragedia y parece que se enamora de la mamá del niño. O sea, todo parece estar bien. Digamos, el tema de la película, que es aprovecharse del sufrimiento de otros para ganar tu propia... Para salir adelante, digamos, como sea. Es chévere. La foto se ve del puta, se ha oído mucho de que la foto está muy buena. James Franco... No hay error. No hay error con James Franco. ¿Qué más sale? Richie McAdams también. Y estaba esa francesa de Nymphomaniac y de I'm Not There. I'm Not There, ajá. No sé cómo se llama. Yo tampoco. Pero estaba ahí. Sigue trabajando la señora. Hay que esperar y ver realmente la película, porque el tráiler estuvo bien excepcionante. Seguramente Vin Vendor no tiene absolutamente nada que ver con el tráiler. Ajá, o sea, se ve como el mal tráiler de una buena película. Sí, de una buena película. Hablando de malos tráilers... Todos los demás tráilers que tenemos. Sí. En el corazón del mar. Está viendo el póster ahorita. Sí, ahí está el póster. Va a salir acá en Ecuador próximamente, según ese póster. Si no, nos están mintiendo, así. Es la nueva película de Chris Hemsworth. Basada en Moby Dick. Basada en historia real en la que se basa Moby Dick. Alguna estupidez así dicen. Y este tráiler de historia fresco. O sea, el lado claustrofóbico del mar, esta venganza. O sea, Moby Dick es una película de venganza, sobre todo. Pero, o sea, las ballenas no se ven particularmente realistas. Todo se ve tan falso en esta película. Creo que hicieron un barco y tienen un sed de un barco, pero luego ves las ballenas, todas se ven pegadas encima. Para un buen video musical. O sea, yo creo que lo que saco de este tráiler es que los efectos están en la mierda. Pero está Tom Holland y Thor, así que veremos a Spider-Man y Thor por primera vez juntos en la gran pantalla. Y te pierdes en los ojos de Cillian Murphy. Cillian Murphy y sus ojos azules que te penetran el alma. Que es como la primera vez que escuchas los Beatles. Sí, esta película se ve como... no creo que va a estar muy buena, la verdad. Yo tampoco. O sea, no, la verdad nunca esperé mucho de esta película y no... no creo que me voy a decepcionar. Y el tráiler ya te muestra que está medio mal todo. Así que véanlas, son las cines. Próximamente en Cinemark. Hablando de tráilers malos, The Big Short. Tiene un tráiler que me trajo de vuelta a los tráilers de los años 2000. Así como que con un narrador malo que dice, este verano... Este verano, estos cuatro sujetos van a estafar a los bancos por ser unos ladrones desgraciados. Y es como un tema súper serio. En IMDb está registrada como un drama, no como una drama-comedia. Es un drama. Pero se vio a Steve Carell haciendo sus típicos chistes de Steve Carell. Amo a Steve Carell, pero pensé que esto era algo serio. Este creo que es el tráiler de los chistes, chistes, chistes. Porque hubieron full chistes medio malos. En general, ninguno estaba particularmente chistoso. Pero, ponte, en esos pedacitos que ves a Christian Dale, ponte. De puta, o sea, el personaje del man y Christian Dale, que es un gran actor. Brad Pitt. Yo amo a Brad Pitt como un actor, pero no me convence mucho lo que está haciendo ahorita. La película de Steve Carell se ve estupidaza. Tal vez esa es la idea en la película. Sí. Y... Sí, me trajo de vuelta a los años 2000. Como que los cortes del narrador. Solo estaba pensando... Todos estos narradores que hacían para los años 2000. ¿Dónde están ahora? Están muertos. Fueron reemplazados por los BOOM de Inception. Mal tráiler, posiblemente buena película. Brad Pitt. Steve Carell. Y luego full corte. Si una persona dice, hola, yo soy así, y le cortan. No puede ser, y le cortan. Y van poniendo... Christian Dale. Así es... Malazo. Peor tráiler. No, pero no es... Nos hemos guardado los peores trailers para el final, muchachos. A ver, ahora tenemos dos películas de animación. La primera es... Zootopia. Y la segunda. No, no, espérame. Ya, guardemos. Zootopia, que es la... Uff. La nueva película. Casi cae eso. Zootopia, que es la nueva película de Disney. Del estudio de animación de Disney. De los que te trajeron Frozen, y Big Hero 6, y Wreck-It Ralph. Que han sido buenas películas. Sí, en general son buenas películas. Y yo cuando vi el teaser de esta película, que es Zootopia, que la premisa es que en el mundo no hay humanos, sino que los animales evolucionaron para hacerse antropomórficos, que no es nada nuevo. Se ha hecho hasta la muerte. Pero la película es de esta conejita, que es una policía, y de este zorro, que es un... Algo en especie como de malandro, así. La cosa es que todo el tráiler es un solo chiste, súper estresante, que supongo que es el tipo de chistes que de niño me habría cagado de risa, como que de... Yo no sé. De seis años, así. ¿Tú crees? A mí más bien me parece. O sea... Pero ahora lo ves, y es como que ya lo entendí, y ese es el chiste, ya, pero... Ah, pero hablemos del chiste. O sea, los manes van a una agencia de tránsito, donde sacan las licencias, y los que atienden, los burócratas, son perezosos. ¿Osos perezosos? Ah, chévere, perezosos, ese es el chiste. Y luego van, y el perezoso se demora mil años en hacer todo, y luego le cuentan un chiste, y luego él repite el chiste, y es como que eterno. O sea, no se acaba. Dura dos minutos el tráiler, parece que dura diez. Y ese es todo el chiste, o sea, eso es todo lo que sale en el tráiler, ese es todo. O sea, yo, no sé, tal vez, creo que eso no va a salir exactamente igual, porque me parece que tiene el pacing de la película como que se da de cara contra una pared, porque es como que chuchas. Sí, tal vez, ese es como que ese chiste malo de una película increíble de Disney, no sabemos, podemos ser positivos, o tal vez toda la película está plagada de chistes así. O sea, yo siento que la van a editar duro, por lo menos esa parte. Pero es raro también, porque a full gente que veía el tráiler, pronto le gustaba el chiste, o sea, les pareció chistoso. Como dije, YouTube está lleno de niños pequeños. No, no, pero son adultos los que comentan. No necesariamente. Y tienen buena gramática. Bueno, en internet puede ser lo que quieras. Pero la gran mayoría decía que sí les gustó, y no entiendo la verdad, porque me pareció un chiste bastante aburrido y arrastrado. Sí, pero ya desde el estilo de animación, no sé, no me parece que va a ser una muy buena película. No, es utopia. A mí me parece que está súper bien animada. No, no, está bien, pero ya, no sé, el sol es demasiado colorido, no sé, muchos animales. Sí, un poco. A mí la conejita me parece adorable. La conejita se llama Hop, es como que, ¿pueden ponerle otro nombre a los conejos, por favor? Es para niños. No. O sea, eso no justifica que sea una película mala, porque hay películas para niños que son muy buenas. Pero, digamos, se ve completamente fresco. O sea, se ve como una buena película y se ve mil veces mejor que la siguiente película de animación que tenemos. Todo, todo se ve mejor. Norm of the Wild. ¿Qué dijiste mal? Norm of the Wild. No, estúpido. Norm of the North. Norm of the North es otra película de animación de animales. Esta vez es un oso polar y un montón de, no sé qué carajos son. Y hamsters que van a la ciudad y hacen locuras. Y chistes de pedos y música pop. Wow. Y animación... De los años 2000. Equivalente a Jimmy Neutron, solo que Jimmy Neutron tenía, no sé, corazón y era chévere. Y eran los 90, los 2000. O sea, esperas eso de la animación 3D. No esperas eso del 2016. Porque no todo el mundo es Pixar. Pero esa película se ve dolorosa de ver. La animación es dura. Es para esos papás que van con el cine a sus hijos y es como que, a ver, ¿qué puedo ver con mi hijo? Ya, es, vamos. Y claro, justo sale en enero, que es cuando la mayoría de películas van a morir. Porque en enero no va tanta gente al cine. Claro, enero es como que justo pasa navidad y es la temporada más baja del cine. Entonces, ahí es donde Hollywood se pone sus películas más malas. Lamentablemente, aquí las películas llegan en diferente tiempo. Esto va a salir en el verano. Diferenciar las películas de enero aquí es un poco más difícil. Yo, cuidado, si es que pensar en con mi corazón, diría que esta película no va a salir acá porque es tan mala que no va a salir. Fan, estoy grabando Cantic 4, maldita sea. Ya. Que es tan mala que no va a salir aquí. Pero cuando empiezo con el cerebro es de esas películas baratas de exportar, de traducir. Porque la animación es tan hecha verga que no tienes que coordinar nada con nada. Y que los papás van a ver, por ver, con los hijos, para distraerles dos horas. Y los hijos se van a olvidar después de un día. Me dio ébola este trailer. O malaria como él. No, malaria me dio el de Ali Giants. Y eso es todo, muchachos. Este es el cine. Estamos en el cine. Seguramente tuvimos mucha música de fondo, pero... Ya nada. Para cambiar un poco, a ver si es que hacemos algo en el cine otra vez. No creo. ¿Ah, sí? No nos quisieron mucho. Ah, ¿qué? ¿Nos están sacando a la fuerza? Tal vez tengamos invitado la próxima semana. Hay que coordinarlo con él. Cante cuadro, out. Cante cuadro.